¿Vis? ¿Estás en la escuela? Sí, estoy en la escuela. A ver, miren. Buenos días, ¿ven? Ah, ¿es de San Juan Bosco o la escuela del video? Es de San Juan Bosco, como tú quieras. San Juan Bosco es la escuela del video. Pero el día de hoy vamos a trabajar los sentidos. ¿Recuerdan ustedes que ya habíamos trabajado? ¿Cuántos sentidos tenemos que trabajar? ¿Qué? En la cancioncita dice, cinco sentidos, cinco sentidos, cinco sentidos son los que tenemos. Y ya hemos trabajado el sentido de la chica, que se encuentren nuestros ojitos. Hemos trabajado toda mi vida y yo como... Nuestra naricita. Y el día de hoy vamos a trabajar los sentidos de la chica. ¡Qué caminillo! ¡Rápido, mamá! ¡No, no, no! El sentido del oído permite escuchar oír los sentidos que hay en nuestro alrededor. Oír, ¿por qué? ¿Por qué? Orijita, pues. ¡Una campanita! ¡Una campanita! ¡Una campanita! ¿Y el sonido de la campanita con qué sentido lo vamos a escuchar? ¡Con los oídos! ¡Con los oídos! ¡Nos permite escuchar todos los sonidos! ¡Los ruidos! ¡Un ruido fuerte! ¡Un ruido! ¡Pajito! ¡Por aquí! ¡Miren! ¡Acá tenemos un pajarito! ¡Ah! ¡Hay el pajarito! ¿Y cómo canta el pajarito? ¡A ver, a ver! ¡Ajá! ¡Canta el pajarito! Y nosotros... ¡But no va a venir! ¡A ver, ahí va! ¡No va a venir! ¡Pisa, que nos ayude! ¡En el papá! ¡A ver cómo canta el pajarito! ¡Un aguario! ¡Es atención! Vamos a trabajar aquí, con nuestro sentido del oído, podemos escuchar el cantar de los pajas, el grito, y otra cosa, podemos escuchar nosotros, con el sentido del oído. ¿Y cómo suena el teléfono? ¿Cómo suena el teléfono? Está cortándolo a mí. A ver, hazme el sonido del teléfono. ¡Rin, rin, rin! ¡Rin, rin, rin! ¿Quién llama, por favor? ¿Y qué sentido estamos utilizando cuando escuchamos el teléfono? ¿Qué sentido estamos utilizando? Mis, mis, y su saber. ¿Y el sentido del? Mis, mis, mis. Oído. Es que, no sé, mi misa está un poco rara hoy. ¿Qué imagen es? ¡Un carro! ¡Un carro! ¿Y cómo hace el carro su sonido, el classo? ¿Pis? ¿Cómo hace el carro? ¿Me escuchas? ¿Cómo hace el carro? ¿Cómo hace el carro? A ver, háganme el sonido del classo. ¿Cómo hace el carrito? ¡Rin, rin! ¡Rin, rin! ¡Rin, rin! ¿Qué más? Otro sonidito, el classo. ¡Titín! ¡Titín! ¿Sí? ¡Titín! ¡Claro! Y el sonido del classo del auto también lo escuchamos nosotros gracias a nuestros oídos. ¡Oído! ¡Por no me escuchen a mí! Otro sonido pueden escuchar. No sé por qué no puedo hablar. Y si yo escucho música, ¿qué sentido estoy utilizando? A ver, me pongo a escuchar una linda canción. Por ejemplo, sí, la cancioncita que dice... ¡Mamá, ponen mis audíces! ¡Mamá, chacha! ¡Mamá, chacha! ¡Mamá, chacha! ¡Mamá, chacha! ¡Mamá, chacha! ¿Con qué sentido estoy escuchando? ¿Qué? ¡Con las orejas! Con las orejitas, ¿no? Con nuestro sentido del oído. Y miren por acá. ¡Mis! ¡Mis Isabel! ¿Mis? ¿Me escuchas? Sí, te escucho. ¿Me escuchas, mis? Sí, yo te escucho. ¡Sí! Y miren mi láminita que estoy observando. Una casita y por acá tenemos el río. ¿Y quién va nadando por el río? ¡Sí! ¡Sí! ¡Un pez! ¡Un pececito! ¡Un pez! Y también nosotros, gracias al sentido del oído, podemos escuchar el sonido de la oído cuando corren las oídas. ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Eso es muy feliz! ¡No, no, 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 no! ¿No me aprendes? ¿Sí? ¡No me aprendes! Debemos detener nosotros para nuestros oídos. Debemos de mantenerlos limpiecitos. ¿Qué otra cosa no debemos de hacer es no introducirnos ningún objeto, pues? Un sante, porque puede malograr un tímpano de nuestras orejitas. Y tampoco tenemos que estar cerca. ¡Se dueña, madame! ¡Nos son muy orgullosos, demasiado fuertes, ¿no? De esta manera vamos a cuidar nuestro sentido. ¡De ruir! Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado la clasecita. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Van a ir a buscar una hojita con su cartucherita y que van a dibujar el sentido del oído. ¿Sí? Van a poner el oído y van a dibujar el sentido del oído. Van a colorear muy bonito. Y luego le van a tomar la fotito y me lo mandan. Pero tú me lo dibujas. Pero no lo vamos a colorear, ¿sí o no? Sí, lo van a colorear. Tienes que dibujar y colorear. ¿Por qué podemos dibujar arete? Como arete. Ya, a ver, vamos a tomar nuestra hojita. ¿Podemos? Sí, vas a dibujar grande ahí. Ah, ella también va a dibujar. Ay, sí, es cierto, me equivoqué. Voy a dar un tiempito para que ustedes dibujen, ¿sí? Después nos vamos a volver a recordar dentro de diez minutos y ustedes me van a mostrar su trabajito. ¿Sí? ¿Correcto? Ahora sí, manos a la obra y vamos a... Sí, correcto. ¿Sí? No sé cómo se usa la computadora de mi papá. En una hojita. Pídele a mamita. Mamita, dame mi hojita. Mi cartuchera. Porque voy a dibujar mi sentido de mi oído. Y lo colorean. Muy bonito. Nos volvemos a recordar. ¿Sí? Así. Ahí lo dibujan bonito, ¿eh? Ah, yo me gusta. Sí. Sí. Mi... va dibujando... claro... una orejita. Sí, el sentido. Ay, mi hermoso, mi hermoso, mi hermoso.